Producir alimentos para los trabajadores, la familia y los comunitarios es una prioridad para la Unidad Básica de Producción Cooperativa La Maguana en el municipio de Medialuna, dedicada al cultivo de la caña de azúcar. Para ello, además, el módulo pecuario cuenta con áreas para la siembra de cultivos varios, donde incluyen frijol, ajonjolí para la extracción de aceite. Yo soy obrero agrícola aquí de la UPC La Maguana y nosotros tenemos 10 hectáreas de yuca, una de frijol de aceite, tenemos 6 de boniato en alto consumo, el lote 3, porque tenemos el alto consumo del lote 1, que es el principal de la cooperativa, tenemos yuca, tenemos maíz, tenemos boniato, en el módulo pecuario tenemos ovejos, gallinas, puercos y otras cosas. Bueno, como ajonjolí, que ese es el aceite, y tenemos ventas a trabajadores y los que no son trabajadores que necesitan, se les vende. La implementación de técnicas de cultivos viables y el uso de la atracción animal para la rotulación de tierra está entre las iniciativas de la base productiva para responder al llamado de utilizar eficientemente los recursos disponibles. La producción de alimentos forma parte de los aseguramientos de la entidad para la próxima zafra en la provincia. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.